El almacén Ciclos Rodríguez, el grupo de ciclistas Caquetá Biker y los diferentes grupos de ciclismo de la región organizaron este fin de semana un evento con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a Janet, la joven que tras ser atropellada quedó en un estado vegetativo. Bueno, la actividad se trató de encibir una crono, hubo muchos participantes, nos colaboraron, la crono la hicimos para recolectar fondos por una familia que la necesitaba, en el momento la necesita, hubo muy buena participación en ello, se recolectó muy buen dinero también, estamos en esa cuestión en cuánto se recogió y la idea de eso, que hubiera participantes en sí y la actividad consistía en una crono, que se soltaba cada participante, cada ciclista, cada 30 segundos, el recorrido era desde Cofema a la Virgen, eran nomás 5 kilómetros y cada, hubo en sí participantes como 90 ciclistas que participaron en la crono y cada 30 segundos se fue soltando uno por uno. La crono tuvo una buena acogida, pues fueron 160 personas las que participaron de esta actividad, motivados para aportar un granito de arena para que Janet pudiera tener una mejor calidad de vida en su lenta recuperación, pero que día a día más grupos de personas se vinculan a esta noble causa. La conocimos por forma de una cliente que me mostró el video y necesitaba, ya me comentó que la familia estaba necesitada en algunas cosas, entonces le comenté que podíamos hacer este evento y recolectar fondos para la familia. Fueron ocho años, el médico de Ochoa nos colaboró harto, Emilce también, la familia Rodríguez, en sí también nos colaboramos mucho. Hacer una labor social llena mucho y más para alguien que lo necesita, es un granito de arena que uno siempre aporta para los managers editados. Noticias TV5 agradece a todas aquellas personas que están realizando diversas labores sociales con el fin de ayudar a Janet una vez conocieron su historia en la emisión central del noticiero o en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.